La experiencia en Bricomar me pareció bastante enriquecedora, sobre todo porque conoces un poco más sobre a qué se dedica la empresa, no solamente internamente, sino que también sus aspiraciones de expansión nacional. Creo que la vinculación entre la escuela de negocio y la empresa es fundamental, sobre todo para dar aplicabilidad a lo que se enseña en las aulas de clase. Era una empresa que yo conocía solamente de publicidad, afiches comerciales en la calle, pero una vez dentro nos dimos cuenta de todo lo que es la empresa, todo lo que implica, como lo preocupado que están entre sus trabajadores y los clientes. Entonces la visita en general me pareció una experiencia muy enriquecedora. Da la oportunidad, sobre todo a nosotros que uno es extranjero, de estar en contacto de una forma más directa con las empresas, sin que de repente nos salten o nos tomen en cuenta, entonces me parece muy bueno y ojalá se sigan haciendo más, porque es una buena oportunidad para nosotros. ¡Gracias!